Cuartito desde Salta, con todos los detalles de intimidad, yo quiero saber cómo se está viviendo este casamiento, Robert. Aquí estoy, con los que no hemos sido invitados, con la perra y conmigo, ¿qué quiere que le diga? Voy a pasar la lista de invitados, Mariano Martínez presente, Eleonora Wessler presente, no vino, Milagros Brito, con unos pechos maravillosos, presente, Agustina Lecauna, la testigo presente, Verónica Lozano, brilló por su ausencia, pero está adentro, Oscar González Soro, con logo incluido, entró, Federico Mamador, no, Amador, no lo vi, Peterson no vino, ¿y cómo le va, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, mi querido? Poy, y la querida Agustina Casanova, acá estamos, apostados en lo que es la postrimería del casamiento del año, esta gaucho chic blanc wedding, como le hemos llamado aquí con toda esta patria movilera, que ya, mire, están aquí acobachados porque ha bajado la temperatura, te digo, mi querido, hacen exactamente 12 grados, ya hemos tomado el té, hemos comido desde muy temprano, estamos desde las 10 de la mañana, 5 horas sin parar, 5 horas sin parar, 3 empanadas, no, mentira, tuvimos varias empanadas de todo, y la gente que nos vino a ver, mire, saluda aquí a C5N, esperando la salida de... ¿A quién están esperando, chicos? ¿A Urtubey? ¿A Macedo? No, mijo, por la otra puerta, por la acá no es, por la acá no es. Bueno, mis queridos, ha pasado de todo y para todos, políticos, empresarios, sigue la fiesta hasta las largas horas de la madrugada, van a estar también allí, cantando los tequis, los nocheros, el ranchero, los rancheros, ¿de dónde vienen? Cuénteme, ustedes, ¿de acá cerca, eh? Campo, Quijano. Campo, Quijano, ¿de acá se la foto con quién? Y con el gobernador. Ah, con gobernador, no sabía con quién, no sé mentiras, ¿eh? Bueno, aquí la gente, nuestros compañeros de la prensa, Paulita de la revista Hola, Ouse, Estadeo, todos ellos, viendo a ver a quién pescan, porque le digo, han pasado por aquí desde muy temprano todos los famosos que han venido aquí, empresarios como Alejandro Bulgaroni, que lo estábamos viendo allí. Muy bien. Y obviamente estuvo conversando con nosotros la vicepresidenta Gabriela Michetti, estuvo también el ministro Frigerio, estuvieron conversando Mariano Martínez, el Pocho Lavese, un ordinario, Guarango, bueno, en fin, no importa, hay que ponerle aquí un traductor porque ese chico no habla, en fin. Van a ver fotos, muchas, muchas críticas, unas a favor de atrás, en contra del vestido de Isabel Macedo. Es lindo. Hay algunas que dicen que de nuevo la cortina, porque... ¿Te gustó el vestido? Distinto. Diferente, ¿no? Distinto, distinto. Por no decir otra cosa, ¿qué pasa? Yo me esperaba otra cosa, no, no, distinto, no, si me pareció que estuvo bien ella, que estuvo bien el gobernador con el yaqué de casamiento, la vi bastante sobria dentro de lo que es un casamiento al aire libre, difícil elegir la vestimenta porque, bueno, empezaba a las 12 del mediodía, 13.30 fue la bendición de los anillos, después la unión civil, se sirvieron empanadas, se sirvieron, bueno, dulces de cayote, con almendras, con nueces, se sirvió, bueno, un quesillo. Tamales, bien reciclado. Qué rico. Tienen que tocarse los fotógrafos, por favor, y los camarógrafos. Tamales, sí. ¿Quiere, mire, le cuento, un señor de la roticería aquí cerca, me vio tan desnutridito, y que se llama Paco Cuellar, que me trajo una cantidad de empanadas. Vamos a acercarnos al móvil para que usted vea que este ha sido realmente un despliegue impresionante. Está Pablito Layus, que es el gaucho pan. Mirá lo que es, Pablito, mirá lo que es. Es un poco salteño. Creo que sí, que se usa así. Tapame que tengo un frío. ¿Hace frío, Robert? ¿En serio que hace frío? Estoy helado, de verdad que sí. Hace frío. ¿Y por qué? Estoy helado, helado. Estoy helado, helado. No, no, porque ha bajado la temperatura. Estamos en, sí, en la finca Las Costas, que es un lugar subiendo a 12 kilómetros en San Lorenzo. Acá hace menos grados que en la ciudad de Salta. Si en Salta hacen ahora 12 grados, acá estamos a 10 o a 8, le diré, porque es como que nos explicamos. Aquí están todos los policías esperando que salga la vicepresidenta, ¿no? Van a, es la escolta de la vicepresidenta. El Chetty, que también conversó con nosotros. Le preguntamos si ella y el ministro Frigerio pensaban que esta era una pareja presidencial. Le dijeron, puede ser, ¿eh? Ojo, mirá. Tienes razón, ¿eh? El perro, mirá. Pobrecito. Te sigue el perrito, qué lindo. Sí, le preguntamos eso y le quiero mostrar. Debe, no puedo decir. Muchos canales, muchos móviles de televisión, ¿no? Todos, todos, muchísimos. Quiero mostrarles acá, perdón. Acá están las empanadas que me trajo un televidente, mire. Acá las tiene. Todas para mí. A ver, Robert. Para nosotros, en realidad. Ahí está, mire. Para que Jesús se coma la empanada. Con empanadas y vino. Pero ahorita seguramente le va a buscar Jesús, visoso, en otro compañero. Claro. No, no puede sacar nada. No se hace lo mantén. El señor Cuellas me trajo las empanadas. Le voy a agradecer. ¿Se emocionó? Yo no sé. Le dijeron, ¿sabe qué? La gente pasa acá y me toca como si fuese el caullito Gil. Y, Robert, ¿sabes cómo te conocen las provincias? Eso es una cosa tremenda. Por favor. Mi querido. Y vos, me preguntan cómo venís, Poggi. Le dije, el Poggi viene bien, el Poggi viene bien. Robert, consulta. Porque hablábamos recién de lo difícil que es vestirse para un casamiento al mediodía. Los invitados, ¿cómo estaban? ¿Estuviste ahí chusmeando un poquito? El Pocho Labés y Mariano Martínez. Vi todas, vi todas. Las chicas también, ¿no? A ver, Pocho Labés y van a ver ahora las imágenes. Si quieren, los analizamos juntos. Van a ver allí las imágenes que van a poner aquí tan amablemente en el móvil, por favor. De Zona Franca. ¿Quién es Playa Franca? La de Moria, porque hace muchos años es otro móvil. Este es diferente. Van a ver las fotos del Pocho Labés. Él es un pigmeo detonado, antipático, ordinario, maleducado, que ni siquiera paró. Si para la vicepresidenta de la Nación, te baja la ventanilla, te saluda, y el Pocho Labés y se da el lujo de no saludarte, bueno, así está. ¿Qué quieren que le diga? Un maleducado. La gente se tiró, los periodistas medio ahí con los cables. Parecía realmente como una red de tentáculos. Ahí estamos viendo las imágenes. La imagen de Pocho Labés y con Esquerpante también. Bueno, Alejandro Bulgarón y como les dije, Isabel Maceo con el vestido de Javier Sayac. El look de hoy fue el gaucho glam chic, según lo que se puede entender. Muy bien, muy bien, ¿eh? Bueno, ella tenía ese vestido calado allí con una faja hecha por un orfebre salteño, con incrustaciones de unas flores muy importantes de aquí. Bueno, un ramo de flores de rosas blancas, rosas iceberg, como son las que, bueno, dan vueltas por esta zona. Y también debo de decirles que hemos comido muy bien, nos hemos alimentado maravillosamente bien con vino salteño, a todos los periodistas. Lo mismo que se comió adentro, se comió aquí afuera. Yo todavía estoy esperando que José Urtubey, el hermano gobernador con quien estuve anoche una comida y todo, me venga a buscar. Estoy más solo que la una esperando. Me dijo, yo te voy a buscar, son las 5 de la tarde. Comenzamos a las 10 de la mañana. José Urtubey, por favor, te lo pido, presidente de la UIA, veníme a buscar a la resta. ¿Y que te busque para qué? ¿Qué querés hacer, Rodri? Eso sí, te lo digo. Contame, ¿qué querés hacer? ¿Para qué querés que te busque, José? Calentarme con el tapadito de la maceta. Pero qué lindo, qué lindo. Ponerme la mantita de vicuña. Bueno, te espera una larga jornada, Rodri, hasta a altas horas de la madrugada. Te lo pido, por favor. No, 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 mi querida, nada de larga, nada de larga. Esto ya, en un momento el móvil se tiene que ir a Jujuy, a Jujuy. Y bueno, ha pasado de todo, porque es tan gracioso. Yo sé mucho, unos meses que nacieron estos móviles tan ajetreados, ¿no? Que la gente corre, los periodistas con los cables, que aparece un futbolista, que aparece Mariano Martínez, que tenía, a los grandes camarones, dice que por acá, que los cámaras venían y Mariano Martínez se agarraba el poncho, pasaba el negro González solo con el novio, aparecía la Georgina Balbarroza, que se bajó, mire, voy a mostrarles. Hacia allí, es por donde viene la ruta, es donde viene la ruta desde Salta, que ingresan todos los vehículos, los oficiales, los no oficiales, van por allí. Acá viene Macarilla Michetti, se está yendo, están yendo a buscar a la vicepresidenta. A ver, justito, eh, justito. Está luego, ¿cómo te va? No está ya, justito. No, si salía en eso, lo pegué a la vicepresidenta. No, está luego. Una jaula era. Bueno, mucha seguridad, mucha seguridad, ¿no? No, 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 venía en un auto, venía muy elegante la vicepresidenta. Estamos en eso, un horror. Aquí, la verdad que pararon todos, toda la paquetería salteña, dividida la opinión. Vos, Robertito, pará, esperame un segundo, que te muestre la cámara. Porque vos también estás impecable, como siempre, como siempre, Robert, a ver, un poquito tu look. Ahí está. Sí, mi querido. Sí, a ver. No, estoy un poco, es como si mirá, los zapatos están ilustrados, pero la tierra de camisa. Ay, no, ¿qué pasó con los zapatos, Robertito? Me quiero morir. Mirá el piso que hay. Y querida, pero mirá. Y el piso, ahí. Si es un potrero, justo, oye, venís, venís y me sonan los zapatos. No sabía, no sabía, no sabía, Robert. No, pero vos, mirá el piso que hay, pobrecito. No, esto se llama Campo. Me la vas a pagar. Campo Jix. No, en esto es Campo Traviesa, ¿viste? No, fue tremendo, fue tremendo porque en un momento terminamos todos cogote cruzado. ¿Cómo es cogote cruzado? Tenía alayos de este lado, de la revista Gente Abajo, y yo, claro, así, estaba así, cogote cruzado. Porque en el momento que salieron Urtubey y su mujer, la señora Macedo de Urtubey, estábamos apretujados porque, claro, los muchachos aquí de seguridad nos pusieron la valla para que la pareja saliese a saludar. Que nos hicieron así de lejos. ¿Qué hubo beso? Quiero saber esto, hubo beso. Estamos todos así apretados. No, no hubo beso, no hubo beso. En un momento yo estaba así y sentía que se me engangrenaba la pierna. O perdí la circulación, o moríamos de inanición. No, no. Todo el apoyo de Pampito, el notero, los escenarios, flojito y cooperando, me puse flojito y cooperando. Tenía uno acá, otro acá, otro acá. Mirá, ahí están, todos ellos. ¿O no? Estas coberturas son así. Pusés gritando, ¿cómo viene Pampito? Bien, le dije, viene Pampito, bien. Este con el teleobjetivo que te lo metía, casi te hace una amputación de pulmón el muchacho. No, mi hijo. Pero eso fue, ¿quién sale ahora? ¿Quién viene? Ah, ingresa el vehículo, ingresa el vehículo. Ingresa el vehículo. Mucho protocolo, vos viste mucho protocolo o está relajado. Tremendo, bueno, van a buscar otros invitados, supongo. ¿Qué me dices? Sí, sí, está muy, muy... Está todo muy relajado acá. Está muy relajado. Sí, de tensión. Sí, sí, fue momentos de tensión que se vieron acá. Ahora ya está. En un momento, esto comenzaba a las 13.30, les digo. Pero, bueno, a las 12 y... ¿Y hasta qué hora dura esto? Fue, digo... Sí. Y, bueno, a ver, a saber, a saber. A ver, aparentemente esto va a durar como hasta las 12 de la noche, porque tienen que cantar los teques, tienen que bailar el vals, tienen que cantar los noches. Más, ¿a qué hora me dice? ¿A las 4 de la madrugada? No, bueno, se va a quedar usted con los... Muy largo, esos casamentos que son todo el día, a mí me agarra un torre, yo ya a las 6 de la tarde te voy a gastar mi casa. Sí, acá con el alcohol, viste, tenés que tomar ahora y... No, no llegás a las 12 de la noche. No, y además, ¿sabes qué? Gente tirada en el pago. Parece que el gobernador va a cantar, según lo que dicen. Le pregunto a nuestro amigo. ¿Va a cantar el gobernador, mi querido? No. ¿No podés hablar? Me has tenido contra la valla, exponiéndome como muñeco de museo y ahora me decís qué va a pasar. Bueno, mire, le cuento todo. Acerquece la cámara, si es tan malo, perdón, ¿eh? Mira qué buenos mozos todos ellos, así. Que le da mucho gusto, no sé, no. Bueno, por las dudas. Ahí están todos los periodistas. Allá está Jimena, nuestra compañera. Hola, Jimena. Es la que nos ayuda siempre. Hola, Jimena. Saluda. Allá está. Es un pez extraño. Es Doris con Nemo ahí adentro, que nos está digitando toda la tarde lo que... Es una pecera, ¿qué es eso? Acá se entraba del teatro. Anda a visitarla. Anda a visitarla. ¿Qué es eso? Acá se entraba del teatro ahí. No, no se puede. No, te cuento. Esta es la entrada, la tranquera, para ver de fondo lo que te... Qué tranquera, ¿eh? Allí es el casco de esta estancia de la finca. Así, la tranquera. Así, Mendoza, así, la tranquera. Sí, qué linda. Atrás está la carpa, donde está sucediendo la fiesta divina. En lugar, hacia la derecha, vemos seis, siete sombrillas. Ahí se sacaron las fotos, tardaron más o menos como 48 minutos, mientras estamos todos apretados contra la fiesta. Ah, me gusta. Me gusta lo que está haciendo el camarógrafo, ahora, que se acercó a la tranquera y estamos viendo para ahí adentro. Ahí está, que mete un poco de zoom para ver qué está pasando ahí. A ver. Muy bien, ¿eh? Muy bien, Robert. Muy buen laburo de todos. Esto sucede allí. Sí, una maravilla. Ese es el Porsche de entrada, por donde bajó Isabel Macedo, que recibió a los invitados. Hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo suyo, están las sombrillas. En ese monte, allá en el monte, se sacaban las fotos, las que ustedes vieron allí, que toda la gente habló, se reveló que la señora Macedo, señora Uribe. Ahora, bueno, es discutible, no. Le quedaba bien. Seguramente hicieron las fotos también para lo que va a ser las revistas de esta semana. Tapa de todos, de todas las revistas. Sí, la tapa. Y sí, yo creo que sí. Sí, va a ser la tapa. También hay que hablar que hoy fue el cumpleaños de la madre, Gurtubey. Es el tercer mandato. Mira, ahí va una invitada. A ver si la puede captar. Cáptela a esa gente. A la señora que se le huele algo, es una señora. De espaldas vemos como los pelos ondulentos y los trapos al viento. Mirá, qué lindo. Está muy lindo. Bueno, muy bien. Uy, de repente se abrió la puerta. Gracias. ¿Qué nos van a hacer entrar? Escúchame, Robert. Vamos a entrar. No, no se puede. Te vamos a dejar que... No, no se asusten. Escúchame. Sí, mi querida. Que comas algo, que, no sé, agarres alguna copita de vino. No, se ha comido de todo. Y que te abrigues. Y que te abrigues. Robert. Me quedo acá con Doris y con Nemo. Acá tenemos a Nemo y tenemos a Doris. Robert, te mandamos un abrazo muy grande. No, no me dejan, no me dejan. Excelente el laburo, como siempre, un abrazo gigante a vos. También un gusto haber compartido todo este tiempo en C5N contigo, querido Robertito. Y, bueno, saludos a todo el equipo ahí de C5N que está laburando en Salta. Gracias, Robert. Sí. Son nuevos los muchachos, pero también están... No, pero la tienen clara, la tienen clara. Salís lindo. Vienen rapidito. Chau, Robert. Beso enorme. Ahí estamos.